¡Suscríbete al canal! No poner el remoto de las prendas de colores, remoto o lavado, mano o de seguridad, deben ser levadas, no poner el remoto de las prendas de colores, en remoto o lavado, a mano o de seguridad, deben ser levadas. Las prendas bien sumergidas, cada vez siempre voluntad de las prendas como la roja.